Esta semana pues que estamos en plena celebración de la Semana de la Cosecha llegue a su primer término, ya que el día de hoy estamos en la clausura de la Semana de la Cosecha, aleluya con la generosidad hermanos de ustedes, de toda la iglesia, de las visitas, de quienes han estado en todas estas noches de celebración, hemos, gracias a Dios con la ayuda del Señor traído nuestro contingente, nuestro aporte para conformar las canastas solidarias que llegarán a las familias del entorno social, de aquí de la iglesia, de los amigos también para así cumplir con el mandamiento del Señor, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios Vamos a leer, amados hermanos, la palabra del Señor allá en el libro de Román